Música Yo creo que sí Y creo que está bien Música 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 Yo lo veo como un espacio de... Para mi la danza es una forma de diversión Pensar lo que uno siente Pero es como algo más allá Como una totalidad Mucho esto de compartir con todos Para mi la danza es lo que quiero hacer Siempre, en toda mi vida A veces son... Me encanta que seamos diferentes Llegó y llegó y llegó y llegó Y se está comenzando a establecer como algo He logrado con mi cuerpo cosas que yo en la vida Conectivo y que podía hacer Yo siento que un logro demasiado importante Es tan solo el hecho de estar aquí Y ya eso para mi es un logro Porque yo siempre quise estar en danza Me encanta, para mi es el logro más grande Mío aquí Libertad Música 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 ¡Suscríbete! 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 de moverme. ¿Otro? Sí, es sentirse inútil, es mantener la energía por dentro y no poder liberarla. Yo me siento amarrada cuando no puedo avanzar porque simplemente es como si tuviera una camisa de fuerza que no me deja. Yo me siento que no soy yo, que no es mi mundo, que no puedo avanzar, que no puedo seguir, que no es mi mundo. Es como sentirse en una caja cerrada, sin tener por dónde salir. Yo me siento estresada porque con ello libero todo lo que tengo en mi cuerpo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.